La majestuosidad de sus bosques, selvas y ríos hacen de Morelos un estado único y biodiverso. Quizás no podemos volver el tiempo atrás, pero hoy es nuestro momento para protegerlo. Somos la generación que necesita hacer las paces con la naturaleza. Llegó el momento de hacer una acción que por más sencilla que parezca, puede salvar al mundo. Participa en reforestaciones. Cuidémoslos. Sembremos nuestros jardines con especies nativas. Dile adiós a los plásticos de un solo uso. No contaminen nuestros ríos y barrancas. Tú también puedes hacer esto y más para proteger la naturaleza y reparar lo que ha sido dañado. ¡Seamos activos! ¡Es nuestro momento! ¡Es tu momento! Únete a Generación Restauración. Morelos participa en Movimiento Global para restaurar nuestros ecosistemas. Reimagina, recupera y restaura. Junio, mes del medio ambiente. Consulta las actividades en sustentable.morelos.gov.mx Morelos, anfitrión del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!